El doctor Juan Manzur se encuentra en Capital Federal, ya que esta tarde tiene una reunión con el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, conjuntamente con la totalidad de los gobernadores de las diferentes provincias de la República Argentina y seguro que también de alguna manera van a surgir nuevas medidas para ser aplicadas a nivel nacional y nuevas medidas para ser aplicadas también en la provincia de Tucumán. Y como lo dijo nuestro gobernador, nosotros seguimos trabajando en consonancia con el gobierno nacional. No obstante así, hoy hemos tomado dos medidas importantes. Hemos firmado un decreto que tiene que ver con el transporte en la provincia de Tucumán, tanto el transporte interurbano como el transporte rural, donde los colectivos tienen que llevar la cantidad de pasajeros en función a los asientos que tenga el colectivo. Es decir, que nadie puede viajar parado en el colectivo. Y esto también lo responsabilizamos a partir de ahora a los señores empresarios del transporte de la provincia de Tucumán. Con esto tratamos de evitar el contacto físico de las personas. De la misma manera también disponemos que en las terminales de ómnibus, como así también en la parada de cada colectivo, que generalmente se tiende a aglomerar, a juntar la gente, mantenga la distancia prudencial de un metro de distancia, como lo estamos recomendando en todos aquellos lugares que hay que hacer cola. Esta es una de las medidas que acabamos de tomar, que hemos firmado, y otra medida que hemos tomado también con el gobernador Juan Manzur, y hoy que me acompaña el presidente subrogante y los ministros del Poder Ejecutivo, que a partir de la cero hora de hoy queda prohibido totalmente abrir todo lo que sea restaurantes, bares, confiterías y lo que tenga que ver con el expendio de comida y que signifique la permanencia de la gente en el lugar y lo que signifique el aglomeramiento de las personas en el mismo lugar. Esto rige desde la cero hora de hoy hasta el día 31 de marzo, que son las medidas que se han venido tomando. Esto puede ser prorrogado o no de acuerdo a la circunstancia y cómo se venga desenvolviendo la pandemia a nivel nacional y a nivel de la provincia de Tucumán. También queremos decirle que hemos facultado a la Policía de Tucumán, contamos con la colaboración de Gendarmería Nacional, contamos con la colaboración también de la Policía Federal, de la PCA. Humildemente le pedimos a los tucumanos que nos acompañen en esta medida y también, repito, para la aplicación de los decretos, contamos con la Policía de Tucumán y con las Fuerzas de Seguridad Nacional con asiento en la provincia.